Muy buenas a todos espectadores de mi canal de Youtube Estamos aquí para empezar el episodio número 33 de World Racing Bueno, aquí me están poniendo lo de pista comodín, pero no lo voy a cambiar Las carreras son las que son Creo que eso, además eso, pues también creo que tenemos que desbloquearlas todas Así que eso, de trofeo internacional empezamos, eso pues Con Australia 15 Y la verdad es que, wow Parece ser que hay un cruce a nivel Se parece ser que uno sí que es un cruce a nivel, pero los otros no Y la verdad es que es una combinación de pistas bastante peculiar Me interesa Australia 15 No sé, puede estar interesante Y luego en tema de coches, estaba pensando En básicamente volver atrás Bueno, son coches marcados, lo tengo todo Y estaba por volver atrás y en este caso volver a repasar los mismos E55 Bueno, los mismos 55 AMG Que en este caso sería, empezaríamos por el 55 y el E55 O quizá no, perdón, el 55 AMG y el C112 Esos van a ser los coches de este campeonato De momento Vamos a ver qué tal va 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 Bueno, vamos allá con la carrera Parece ser que la salida Parece ser que la salida es la típica de lo grande es, bello No sé, sigo mencionando mis en SMP nombres de circuitos Pero es que a ver, cuando los circuitos simplemente están numerados Es complicado de cojones aprenderse las cosas No, claro, esto puede hacer a fondo el tema Sí que es verdad que he pisado tierra Pero bueno ¿Hookers? Y no, cuando digo hookers me refiero a quién le importa No a putas Vamos a intentar recuperar No entiendo cómo demonios habéis tardado tanto en llegar, cabrones Porque la verdad es que mi error ha sido más que considerable Bueno, haber estado estos días Bueno, he estado simplemente dos días sin jugar Y en uno de esos dos días he estado jugando a Gran Turismo 6 Porque ha empezado a la GTA Academy Y no es que me interese mucho la GTA Academy Porque la verdad no tengo una puta oportunidad de meterme En ningún tipo de selección Pero sí que es verdad que sí que me interesan los coches extra Que puedan venir con esa competición Así que bueno, todo lo que sean coches nuevos Yo por mí de acuerdo No sé, me gusta Está bien Los coches extra Ah, mira, se hace el cruzanillo de esta carreta Además, eso, no hace mucho en Australia 13 o en uno de esos Habíamos andado por ahí, así que Nos lo conocemos Wow, vale, que esto es un cruce más tempranero Menos mal que he tenido la desconfianza suficiente como para decir Hey, esto puede ser complicado, vamos a frenar ¿Veis? Por ejemplo, esto me suena este nudo de corbata Este nudo de corbata aquí con la entrada del túnel No lo tengo, no lo tengo en mi memoria Wow Curvas súper cerradas En serio, no entiendo por qué las curvas de este videojuego Son tan condenadamente cerradas En serio, son todas las curvas de este videojuego Una inmensa mayoría No sé, ¿en qué juego En qué juego habéis estado vosotros Que no sea de rallies Y de rallies simplemente realistas, porque si no, ni eso Eh... Tienen tantísimas curvas eso A 40, 50, 60 km de hora O sea, la mayoría De videojuegos no son así A ver, no está mal Que hay un poco de variedad Pero hostia Tampoco estaría mal Que hubiera un poco más de velocidad media En estas carreras No sé, es que yo creo que las carreras Serían bastante más interesantes Si eso Si las curvas lentas fueran de 60 Pero eso, también hubiera muchísimas curvas De 90, de 100, de 120 Es que no sé, a ver Precisamente Bueno, mi padre tampoco es que Nunca haya conducido al límite No al menos estando yo en el coche Pero sí que más de una vez Ha apretado el coche de la familia El BMW 3.30 diesel de la generación de 46 Y hay que admitir eso Que la inmensa mayoría de curvas Que tu ves en una carretera Pues se pueden acceder No solo a 100 km hora Si no más de una vez A 120 o incluso a más A otra vez Incluso a velocidades Pues más bien Eso de 140, 150 Y a ver A mi lo que no me resulta Muy normal Muy común Es que en este videojuego Eso haya tantísimas curvas No solo horquillas Sino curvas eso De Normales Que tu verías Eso en una carretera Normal y corriente De eso De tan bajísima velocidad Es que yo entiendo Que las horquillas sean lentas De jodida Que son horquillas Y bueno Y solo tienes Un poco más De dos carriles de ancho Pero aún así No sé Me da la sensación Eso Como que las curvas De este juego Son excesivamente Lentas Me pasa un poco Al revés Que en baja Shop Control En baja Shop Control Sea por el realismo Del juego O lo que sea Pero Las curvas Y los tramos En general Me parecen Excesivamente rápidos Aquí es Lo completo Completamente opuesto Ahí va He golpeado Un error Que han hecho Cuando he pasado Anteriormente Por este mismo tramo Lo he hecho ahora Los dos que pasan Vamos a ver En esta zona de tierra Con esta Con este tramo Bueno Con esta entrada tan espectacular Para que negarlo La palabra es espectacular También cabrona Pero eso de No sé Es que por ejemplo Incluso estas Estas curvas Que precisamente No son No son de las más lentas Y son 80 Por cierto No intentéis meter Una rueda En la piedra Ni nada por el estilo Cuando estéis En un camino de tierra De estos Digamos que el coche Se va a tomar por culo Bueno Básicamente porque Una rueda Empieza a tener Una cantidad De tracción Desmesurada Mientras que las otras Siguen Sin tener Tracción alguna Y eso supongo Que descompensa Al coche De mala manera Por cierto Menos de 6 minutos Por vuelta Bueno No mucho menos De 6 minutos Pero ya me entiendes Ahí va Lo he intentado He intentado usar La potencia A mi favor Para hacer eso Pero no me ha salido La verdad es que Es una pista Un pelín más rápida De lo que yo Me esperaba O sea A ver Aunque también Eso me estaba quejando De las curvas lentas Pero este Ni de lejos Es de los circuitos De los trazados Más lentos Yo juraría Que lo más lento Bueno Yo iba a decir Japón Pero Japón También es capaz De tener zonas Muy rápidas Es complicado Porque la verdad Es que la mayoría De pistas La mayoría De zonas Tienen Zonas muy lentas Y muy rápidas Depende mucho De como lo traces Ahí podría haber Soltado Un coche Bastante más No lo he hecho Por falta de confianza Básicamente Voy a tener que subir La dificultad Estoy dominante Y bueno Pues no sé Poco a comentar He estado Bueno Eso Salí en bici Ayer ¿Ayer fue? Sí Sí, es verdad Que luego Me puse Me puse Y tal Y me puse Con el gran turismo Bueno Eso Salí en bici No hice muchos kilómetros No me encontraba Del todo bien No sé Luego la verdad Luego la verdad Es que luego Llegué a casa Y en cambio Se me recuperó Una velocidad pasmosa Y me quedé en plan Hostia Pues debería haberse Más kilómetros Pero bueno Ya la bici estaba Parcada Así que Nada de eso Pero bueno Eso fueron unos Si no recuerdo mal Como 13-14 kilómetros Sí, la distancia Es muy pequeña Pero la pista Es bastante dura Me di cuenta Que hay un camino Que yo antiguamente Solía hacer Y ahora es Completamente imposible Las lluvias Y el paso De vehículos Pues han movido Un poco de tierra Y han creado Un escalón De unos 20 centímetros De piedra A ver Bajando Obviamente es posible Vamos Bajando No creo que nadie Pueda tener Problema alguno Para hacerlo Pero Subiendo Estamos hablando De eso Que son 20 centímetros En lo que ya Es una apuesta Muy considerable Y hay que tener Combinación De De fuerza Bueno Eso de De piernas Y de Y de habilidad Como para Para hacerla Así que No creo Que vaya A haber Mucha gente Que se ponga A hacerlo Pero bueno Ahí está Ahí está El tema Por cierto Me encanta Ver que esta Que esta carga Tenga tan poca tierra Es una delicia Es una delicia La verdad es que Yo diría que No sé Juraría que Nevada y Australia Son los Escenarios Con menos tierra Aparte de la ciudad Obviamente La ciudad no tiene Y luego sería Japón Japón Y Primero Japón México Japón y México Más o menos Bastante Apretados Creo yo Lo que pasa es que En México Bueno son zonas Más aisladas Y no es que no existan Sino que no las pisas Hay cantidad de trazados Donde no las pisas Pero si que hay Y bueno Pues obviamente La que más tiene Es Alpes Que no solo Tiene tierra Sino que también Tiene nieve Pero eso Volviendo a lo de La mountain bike Pues eso Bastante bien No sé El ritmo no era malo El ritmo Bueno Casi 16 Bueno 15,9 km A la hora Y media Y Y todo ello Pues eso Teniendo que haber Empujado unos metros Porque encima de eso Luego la pendiente No afloja Y la verdad Me planteé subirme Pero era en plan Buf Y el infarto Luego que Pues claro El cambio de ritmo A ver Que cuando estaba empujando Tampoco es que Preciamente estuviera andando Estaba empujando Estaba intentando hacerlo Mediamente rápido Porque creo que bueno Si salgo a hacer ejercicio Pues bueno Aunque Aunque me encuentre Con una zona así Pues no me puedo No me puedo parar A tomarme un café Ni nada por el estilo Lo que tengo que hacer Es intentar Perder el mismo tiempo posible Y esas cosas Y bueno No sé Estuvo Estuvo bastante bien No sé Podría haber sido Mucho peor Por cierto Una carrera Limpio Se vuelve Baja 0% de daño Y 5448 Pero No sé No es 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 13 segundos por delante De Steve La verdad es que También me está favoreciendo El hecho de eso De que Tom se haya hundido A la cuarta posición Después de aquel campeonato Hace un par de carreras Cojones Bendito Dos vueltas Como mismo Solo son dos vueltas Esta es la de las pistas más largas de la ciudad Por no decirla más larga Solo queda más La segunda más larga Vamos a hacer que los exactos Hay zonas Curiosas Hay zonas interesantes Esta especie de triple Nudo y tal Que no acabo de entender No sé si realmente va a ser un nudo O va a ser la diferencia Vamos a cambiar Mira La simulación La vamos a subir al 30 Eso Lo seguimos al 90 Guardo Y nos vemos En cuanto empiece la carrera En cuanto empiece la carrera Vamos a ver a la segunda carrera del campeonato Y yo mientras estoy intentando Abrir la ventana en mi habitación Porque soy así de chulo Por cierto, otra carrera Con la maldita salida pegada a una curva ¡Qué obsesión! Por cierto, está hablando ¡Uy! Mira, esto es un cruce de carriles Bueno, es un cruce de caminos Perdón, carriles, no caminos Bien, me la acabo de cargar Vale, no entiendo por qué Pero bueno, mi coche no ha dejado de desplicar Y así que en plan ¡Hop! Ahora supongo que haré el horquillo Sí, parece ser que voy a hacer la gran opción Y ya está Esto supongo que va a ser una de las curvas más lentas de todo el juego No tanto, al ser llano Y al tener buena anchura de los carriles La verdad es que es una manera un poco extraña de salir de la zona de... Bueno, salir o entrar de la zona del puerto Pero bueno Y esto aquí es un montón de parte de los cruces ¡Oh, oh, oh! Que giramos a la izquierda ¡Oh, oh, oh! Por un momento pensé que girábamos a la derecha Bueno, es... Steve se ha colocado segundo ¡Ay, perdón! Shin Steve es el de azul claro Shin se ha colocado segundo Tom Tom tercero No sé qué demonios zapata con decir Quizás ha muerto O algo Me gusta adivinar para qué lado son las curvas Porque de madre mía cuando no lo adivinó Es que es un caos Bueno, vamos para allá No sé para dónde tengo que girar Así que me he quedado con medios Un poco parecido La curva en realidad es bastante rápida Pero fijaos Es una curva que yo considero eso Bastante rápida Y simplemente es a 120 kilómetros ahora Por cierto Justificaba el 200% Que le llamen llano Cuando en realidad tienes que subir esto Ya sé que en comparación al resto del circuito Esto es una parte pequeña Pero que le follen En serio Cuando es llano Pues cuando me dicen llano Yo me espero que realmente Pues sea un circuito Con prácticamente Ninguna bajada O todo bajas O todo, perdón Ningún desnivel O todo desniveles Muy suavecitos Cuando luego me metéis Me metéis esto Pues tíos No me desconfía, eh Que por cierto ¿Se acuerdan de la tía que estuve mencionando En la sesión anterior Cuando grabé los últimos Tres episodios? No ha aparecido Lleva unos días Lleva unos par de Un par de días sin aparecer No sé, yo para Yo qué sé Yo sé que no soy ningún especialista en mujeres Que seguramente no tengo ni la más Remotida de mujeres Pero joder Qué raras que son No sé Tampoco es que sean fáciles de entender No sé Una mujer es bastante contradictoria Porque a lo mejor es mucho decir eso De entiéndeme Eso es una frase muy típica de tía Pero En cambio Te lo ponen muy complicado No es un plan Entiéndeme Pero bueno Aquí te doy estas razones Y esta información Para que me entiendas No Ellas te dicen Entiéndeme Y no te dicen absolutamente nada Más Qué puto que haces Vale Pero ¿Cómo cojones debo hacer eso? Dame una puta guía o algo No sé Yo por ejemplo Eso Las únicas mujeres que se entienden Son las de los videojuegos ¿Por qué? Porque son lógicas Tienen sus gustos Tienen las cosas que les disgustan Y bueno Pues más o menos Sabes Eso Si son interactivas Puedes tantearlas Y sabes Cómo De muy bien Funcionan Una mujer real ¿No? No entiendo por qué Esto me lo va a enseñar Con una curva Ahí va Medianamente fácil Pero no lo ves Y para arriba Acá vamos Por cierto También me explica Cómo demonios Le saca de repente 8 segundos A que un coño Lleve detrás Ahora Porque ahora Obviamente Ya no puedo Bueno Que mira atrás No me sirve de nada No en serio Estaban a 2 segundos Hace nada Au Vaya manera De bajarse De la autovía Que fijaos Yo por ejemplo Esto no lo considero En absoluto realista Es muy real Y encima Es uno de los cruces Completamente imposibles Y encima Sin semáforos Y ahora me parece Que os giro A la izquierda y meta Es que os giro A la izquierda y meta Es una Es una cargada Bastante Bastante menuda Ah no Todavía nos queda Ya decía yo A ver La media de 120 Que eran 5 minutos Y medio por vuelta Pero No veo yo Que eso vaya a pasar Aprovechando la anchura Extra Que nos proporciona La ciudad Este otro entorno Podría haber acabado Un desastre fácilmente Pero bueno No sé Yo es que No sé Yo entiendo Que yo no soy fácil A ver Yo sé que Tener una relación conmigo Seguramente Tiene que ser tan mal Pero no es complicado Que le puede tocar A una chica Pero también Es eso Por el otro lado Tampoco es que Tampoco es que Lo pongan fácil Yo no digo Que una mujer Que va a llevar Un manual de instrucciones No me da por el estilo A ver No soy tan bruto Pero Ostras Ciertas cosas Que te quedan De las huellas Es que hasta que No pasan Realmente No lo puedo Adivinar Es un poco Como digo yo Como eso Como los Jefes finales De los juegos Arcade De estos De meterles Moneditas Tu no te enteras De como funciona Un jefe final De esos Hasta que No te ha matado Tres veces Y al final Acabas Dándote cuenta Que tiene un patrón Y que el patrón Es tal tal El problema Es eso Que aquí Pues normalmente No hay tres No hay ni siquiera La posibilidad De eso De fallar Tres veces Y aún así Pues eso Tener opciones A recuperar Nada por el estilo No hay nada por el estilo Esto no sé Si lo he hecho Muy bien O muy mal La cuestión Es que ha sido Suave A ver Parece que no ha sido Malo Estoy mirando El cronómetro La estadística TBL Bueno Aquí sería TBL Time behind The opponent O bueno En este caso Sería Time ahead The opponent Pero bueno Ya me entendéis TBL Es time behind Leader Pero eso Solo Solo Se le llama así Cuando solo te da Referencia Del líder O de la segunda plaza Si tú eres el líder Cuando es una Diferencia De los oponentes En general Por lo general Eso se le denomina TBL Esto era la curva De izquierda De radio Así Tienes que abrirte ahí Si pisas el interior De esa zona de asfalto Te lo consideran Acortado Cosa que no he acabado De entender Cuando me ha sucedido Ha sido un poco En plan ¿Qué? La verdad es que estoy Conduciendo deliciosamente bien No sé La verdad es que Lo de los coches pesados Siempre se me ha dado bien Creo que es por el tema De jugar tanto a NASCAR A ver Aunque me encantan Los coches ligeros Lo sabéis de sobras Lo he mencionado muchas veces A lo largo de mis diferentes vídeos Pero eso Hay algo con el tema De los coches pesados Que te digas Ah Qué agustito No sé Supongo que es lo muy predecible Que son O algo Eso por ejemplo Es otra cosa Mira Hablando de impredecibles Eso es otra cosa Que me fastidia Un poco De las mujeres Eso de que a veces Se supone Que quieren Que seas un poco Imprevisible Que te quedas No, eso no es bueno Sí, ya Hace gracia Y tal Pero lo ideal Es tener un poco De estabilidad Y bueno Pues Poder planificar Y esas cosas Eso es bueno Eso es bonito O sea A mí hay mucha gente Que me dice Ah, es que piensas Como un viejo Y te quedas Bueno ya Pero es que esa gente No sé Yo creo que si Esa gente Piensa así Porque las ha visto Todas Supongo El tema Oye Pues Es bueno Planificar las cosas Tomártelo con calma Y ese tipo Y ese tipo De 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 cosillas A ver Que no es que tampoco Yo me comporte Como un viejo Me pasa Simplemente Que pasas cosas Por ejemplo Cuando se agoma un bici Soy un puñetero animal Tanto a nivel físico Como a nivel de 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 Pilotaje En bajadas Y demás Yo a ver Yo sé perfectamente Eso que Que a mi edad Sale a relucir Más a menos De lo que mucha gente Se cree Pero aún así Hay cierta gente Que bueno Les resulta extraño ¿Derecha de él? Esto por ejemplo Es una categoría Que en Gran Turismo A ver En parte Entiendo que no la pongan Pero sería muy divertido No la ponen Porque obviamente Nadie hace cargas Con este tipo de coches Pero yo la verdad Es que me encantaría Que en Gran Turismo Vino a la carrera Que fuera eso Grandes Berlinas Igual que ponen Eso Competiciones para coches Eso De Menos de tanto peso Menos de tanta longitud Estaría bastante bien Que hicieran cargadas Del tema De hoy Más de 1700 kilos Bueno 1700 1600 La verdad es que No sé exactamente Cuanto pesa esto Pero eso Estaría Yo creo que Estaría muy divertido Entrando a la parte Final del trazado Último minuto De carrera Vamos a hacerla Esta fondo Esta vez Eso implica Que tengamos Que frenar Bastante Aquí Muy bien Nunca he tenido Las cuatro ruedas Fuera del trazado En esa En ese momento Antes No ha sido mucho Pero el momento Que sí Que he tenido Las cuatro ruedas Fuera Y a maravilla Simplemente Me quedaba Una curva No me quedaba Una curva Y ahora decir La voy a cagar Justo aquí En serio 24 segundos De ventaja Y yo me lo explico Realmente destacable Este es Shinton Steve Último Wow Ese no lo he visto Ayer Wow Empezamos Con una ruta México 15 Es una ruta México 15 Es una ruta México 15 Esto es una ruta Bueno Creo que a partir de ahora Todo van a ser rutas Oh por Dios A ver Vale No hacemos la espalda Del dragón Pero lo hacemos Por la zona de tierra Que son estas heces No vamos mucho Por túneles Es menos de lo que yo pensaba A ver Si no veo mal Estamos por aquí Bajamos por aquí Damos la vuelta Ahora pasamos a esta Hacemos todo esto Hacemos todo esto aquí Bueno todo este nudo Y luego aquí pasamos Y luego ya Bueno toda esta zona Vale esto supongo que es Vale si esto es así Y luego aquí el nudo este Pasamos aquí a la izquierda Y entonces acabamos Joder Guardo y nos vemos Cuando empieza la carrera ¡Gracias! 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 Bueno pues empezamos Con las rutas No hay tiempo de vuelta Por razones obvias Bueno sí que hay tiempo Bueno perdón Sí que ponen tiempo de vuelta Pero no es idiotas Solo es una vuelta A ver aquí lo bueno es Que puedes Bueno en realidad Existe una posibilidad De ganar la carrera Perdón De no ganar la carrera Y conseguir el mejor tiempo de vuelta Que es el saliendo sexto Sale sexto Y quedas bien apretado Quedas segundo Pero bien Bien apretado el primero Es posible eso Que consigas el mejor tiempo de vuelta Pero no la victoria en carrera Y bueno pues aquí Pues esto es cuestión De tomárselo con filosofía Porque son 20 jodidos kilómetros Que ya sé Que hemos hecho ya carreras Bastante más largas Lo sé bien Pero no eran rutas Era eso Había un momento Que acabas pues Repitiendo lo hecho A veces cuatro y cinco veces Y bueno pues Más o menos ¡Wow! Que cerquita pasaba El muro Bueno guardarraín No sé Bueno aquí Esto es Esto es filosofía Pura y dura Realmente No puedo pensar Mucho más que en eso Au Ah mira esto La primera desviación Que en este caso Es una S La verdad es que Esta es de las pistas simples Solo hay un paro Solo hay Bueno eso Del doble cruce Está al mismo nivel En algunas versiones Está la flecha naranja La flecha azul La flecha verde Y creo que Creo que puede aparecer Una guarda Creo que es Lila O Lila malva Púrpura No me acuerdo Creo que es uno De esos colores ¡Joder! Dos cruces Y cuatro caminos En los que no había En los que no había Señalización Ya te dicen eso Pero todavía Que en algunos cruces No hay barreras Sigue las flechas Por favor Sigue las flechas Por favor En su defecto Por favor Realmente Un poco Ah No sé Dónde ir Es que este es un juego Que realmente Te pide la atención En diferentes lugares No vale Con fijarte en un sitio Y quedarte mirando ahí No Tienes que Realmente Eso Mejor Esto supongo Que es para cambiar La altura Bueno Recuerdo este Tramo de tierra Este es el que te deja A la altura De la bahía Bueno Bahía Playa Mal Cojones Bueno Océano Perdón Que estamos en México México no tiene mares ¿Verdad? Bueno A ver No sabes Seguramente Que hay alguna zona Que los muy tontos Le llaman mar Pero el concepto De mar En plan Eso De Zona Relativamente Cerrada Respecto al océano ¿Verdad? No tiene Con mucho Hablo típico Bueno Aquí hay un Seguido De corrientes Y esto queda un poco Más escondido Del resto Del resto Del océano pacífico Del Atlántico Y bla 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 Es un mar No es un mar Cojones Yo supongo Es una de las cosas Que siempre me ha fascinado Por ejemplo Eso Mar Cantábrico Mar Cantábrico No es un mar Es una jodida esquina Una jodida esquina Del Atlántico Sí vale Está muy bien Porque le pones un nombre Y bueno Sabes que te refieres A la esquina Del océano Atlántico Pero no dejáis Ser el jodido Océano Atlántico Au Vale aquí La voy a cagar Solo un 1% Después de un 29% De carrera Ah por cierto El tiempo De 120 km Ahora sería 10 minutos Cosa que no es mucho Pero bueno La verdad es que estaría bien Que fueran solo 10 minutos Estaría muy bien Pero no lo veo A ver Tienes zonas rápidas Hay zonas Hay realmente Molonquillosos Donde estamos Haciendo muy buena Media de carrera Pero también hay Muchísimas zonas De Noventa Cien Menos De momento es Eri Shin Quien me sigue Estaba intentando frenarme Con la del muro No funcionaba Primera que conocía Esta bajada Pero Me he dado cuenta Demasiado tarde La verdad es que Odio estas curvas Las curvas largas De radio De radio cambiante Me revientan Si Porque es muy En plan Hola Eso De Se va a cambiar Toda la curva Pero En cambio Si ya desde el inicio Tienes que estar bien colocado Porque si no El cambio de radio Pues eso Te queda completamente Te quedas completamente Fuera de sitio Y en una curva En un circuito cerrado Entre lo que cabe No se hubiera un problema Ese tipo de curva En circuito cerrado Porque bueno Entre que le vas a dar Varias vueltas Y todo el tema Pues como Como que Te enteras Más o menos De eso De como va La curva en si Pero cuando es Un tramo De carretera Y tal Ah Por dios Sorrando Tendría que haberme soltado más Bueno De 5 segundos Nos bajamos hasta 4 o 4 y medio Me he comido Me he comido Eso de frente Más o menos Me acaba de entender Este juego Ya entiendo Que se ha curva En su vida Es cerrada Es lenta Me he comido Un muro de frente Bueno Media carrera Y estamos en 640 Bueno perdón Ya estamos en el 51 Vamos a decir Que hemos hecho El 50% En 640 Vamos a decir Que Bastante improbable Lo del 10% ¿No? Ay perdón 10 minutos Para 120 km Ahora mismo Para hacer esa media Como quien dice Habría que hacer Esta segunda mitad 180 de media Casi Eso por ejemplo Ah mira Eso es verdad Una de las cosas Que si que os puedo contar Ayer estuve Entre otras cosas Aparte del cantorismo La bicital Estuve Leyendo alguna cosa En Car Throttle Y en Jalopnik Dos de las principales Boxes de coches Que hay A ver Más que coches Son de aficionados A los coches Es un poco Hay una diferencia Realmente En una se habla De coches Eso de En plan técnico En esta se habla En plan aficionado Y en plan avistoso Y hay Bueno pues Cantidad de historias Personales Cosas que te encuentras Por internet Y demás Car Throttle Y Jalopnik Son más Son más Webs de aficionados A los coches Más que webs De coches En TSE Bueno pues La cuestión Eso de Estaban Bueno Leí un par De Un par De historias Un par De grupos De historias Una de ellas Era Mejores Bueno Historias Más raras En un mecánico Y la otra Era Lo diré Cantando Mejores historias Eso De De La policía De coches De la policía Eso Todo referente A eso A cosas Que les han pasado A los diferentes usuarios O cosas Que han leído En algún otro lugar Y bueno Las de la policía Estaban medianamente bien Había una Por ejemplo Bastante divertida Que era De a un chaval Que lo pillan Me parece que era Casi 160 kilómetros En una autovía Supongo que era una autovía Tal y como se refería Era una autovía E iba con la novia Y el chaval Bueno Eso de Bueno Iba bastante rápido Pero Según él No era por gusto Si no era porque Bueno Porque su novia Tenía un límite De hora Bastante estricto Y él obviamente No quería No quería Tenerle un problema A la novia Y que hizo Para él Para intentar solucionarlo Pues eso Bueno O sea toda hostia Intentando salir Intentando llegar A casa de ella Lo antes posible Y por lo que se ve Eso le para la policía Y la policía Y el chaval Bueno En Estados Unidos Eso es muy típico El tema de Bueno ¿Por qué tanta prisa? Porque a ver Más de una vez Hay emergencias Y tal No es que te eximan Responsabilidades Pero bueno Si hace falta Os ayudo Y al parecer El chaval Le contó todo apurado Eso de Oye que Que bueno Que eso Que voy tan rápido Porque voy Voy de camino A casa de mi novia Que si no Eso le van a meter Una bronca tremenda Y por lo que se ve El policía Tuvo el detalle De Y le pregunta Y le pregunta Al chico Pero bueno Tú donde Tú donde vives Y ella donde vive Y se pone El chaval Yo aquí Al lado de la salida Número 30 De la autovía Y le pregunta Y le pregunta A la chica Y tú señorita Donde vives Dice En la salida 14 Y el hombre Como ve Como ve Que la versión Se corresponde Y que eso Algo que el chaval Y que tanto el chico Como la chica Tenían cara de apurados Pero eso No por la policía Seguramente Les perdona la multa Por eso Por el tema De bueno De oye Todos hemos sido jóvenes Todos hemos tenido Hora de llegada Y todos nos hemos visto En algún momento Con el agua El jodido cuello Pero eso De haber una historia Pues Dando a ver Dando a ver Eso que no todos Los policías Son unos completos Hitboyas Ni nada por el estilo Ahora Y luego Por ejemplo Otra historia De la policía Era una de Una de esos De un chaval Que estaba Eso con su coche Un coche Medianamente cascado Y el coche Pues Se dejó Del embrague Y Lo pilla Y bueno Eso Se dejó Del embrague Y no es capaz De meterlo Otra vez en marcha Para seguir el camino Y eso De la policía Le para La policía Los de la policía Decidieron eso De aprovechando Las defensas Del coche policial Darle un empujoncito Para que el chaval Pudiera llegar a casa Yo la verdad Eso Yo para mí Los policías Para mí No son enemigos Nunca he tenido Esa percepción No sé Y la verdad Es que no es exactamente Tampoco es que Mis padres Me hayan inculcado Nada de eso Como muchas otras cosas En mí Estos ideales Yo creo que vienen Más bien solos No sé Para mí La policía No es un enemigo Joder Mucha gente Que sí que parece Detener ese Concepto Y hostia A mí la verdad Es que me fastidia Me toca los huevos Porque bueno Hostia En Europa En España Por ejemplo No sé cuál es su tema Tiene huevos Que ciertas cosas Y que me las sepan De Estados Unidos Y no me las sepan De España Pero eso El lema En Estados Unidos Es para proteger Para proteger Y servir A ver Yo creo que Bueno Si tenías el lema Pues seguramente Se lo toman En serie Esas cosas No creo yo Que se lo toman A Pitorreo Bueno Victoria Bastante contundente Steve Que sigue terminando Que el que ha vuelto A terminar Último Quema las dos Y la cuarta Vuelta Es en un circuito De dos vueltas Carrera De más o menos La misma distancia Que antes Unos metros más Y aquí Salimos desde la base Giramos a la derecha Cruzamos Sí Cruzamos Vale Luego deshacemos El caracolillo Nos volvemos a meter En la base Salimos rectos Pero encaramos La segunda La flecha Junto abajo Con la flecha Naranja Que va recta Hacemos toda esa Larga vuelta Que la verdad Es que parece ser Que es muy rápida Y bueno Pues volvemos Simplemente entrando A la base militar Eso Con un giro A la derecha Una chicane Y con eso Acabamos la carrera Nos vemos Una vez guarde La perspectiva Sexta Un saludo Un saludo Gracias. Vamos allá con la cuarta carrera del campeonato, del trofe internacional, si no recuerdo mal, si es trofe internacional, ya lo he dicho, empezamos con un giro a la derecha, ahora saldremos rectos de, bueno, pasando por el cruce este, o sea, wow, ahí Shin con bastante ansia, la verdad es que supongo que ellos ahora mismo tienen un poco la misma ansia que yo tenía hace unas temporadas, cuando puse tantísimo realismo y la dificultad también estaba muy alta, que se lo he hecho, bueno, la mejor manera de adelantar es al principio, au, vaya, bastante grave, me va a adelantar Shin, y no me ha adelantado tan por tonto, bueno, la verdad es que también Shin tampoco ha perdido tanto, lobo. Ahí ha salido un pelín demasiado derrapando, bueno, me pasa casi siempre. Si dejara de cargarla estaría genial, ¿sabes lo que es genial? Pues eso. Por cierto, yo juraría que si esta pista no tiene nada de tierra, poco le falta, eh. No he mirado la descripción, pero yo podría leer pistas de las pistas que no tienen absolutamente nada de tierra. No sé vosotros, pero yo me empiezo a desesperar un poco, ya sé que esta zona no es precisamente la ideal para mí para adelantar, pero bueno, si tengo ganas de adelantar, las tengo, creo yo. Bueno, a ver, aquí he parado bastante en la curva, pero bueno, todo se va por la causa. Bueno, aquí ya bajando. Aquí me parece que vamos a hacer la reentrada a la base. Y aquí está. Bueno, la verdad es que esto me hace que todos estos terrenos pertenecen a la base. Ah, mira, en realidad eso, esto ni se cruzan, tenemos incluso vallas. Qué majos. Qué majos los fajos. Seguramente algo hace que tengo que decir a Rodrigo Rado con el tema de las propinejas que se iba llevando el tío. Ya, llamar las propinejas es completamente menospreciar algo que en realidad es un delito muy grave y todo el tema, pero bueno. Un poco quiero ponerme muy serio. Por ejemplo, esas secciones, aunque estaba eso, también eso, súper, súper cerradas, curvas súper lentas, pero como mínimo me ha gustado la diversidad. Vamos aquí, subiendo, 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 subiendo. Oh, boom. Para que ha habido un momento que se ha cerrado o algo, me ha comido de pleno. Ahora me parece que es un giro a la derecha o algo así, y la recta de atrás, ¿no? Sí, a ver, más, mucho más. Ahora estamos en la recta de atrás. Esto no es la recta de atrás, a su seguro. Pero bueno, eso, lo que me van a referir es que no es mucho más complejo que esto, que hay un momento ya que tenemos que empezar a hacer la larga recta trasera, ¿no? Esto supongo que es la parte de revirada arriba. Y eso, tiene que ser un giro más o menos de unos 90 grados. Y luego es campo abierto durante muchos metros, parece ser. Bueno, seguramente hay más de un kilómetro. A ver, quien dice campo abierto, dice muy, muy pocas, muy, muy pocas turbas. A lo mejor tampoco es una recta perfecta. Y juraría que este es el inicio. Hemos entrado a la recta en 4-14. Gran, gran recta, ya os lo decía, ya. Y obviamente voy a entrar con una gran, gran frenada. ¡Oh, por Dios, tierra no! ¡Dios! ¡Dios! Perdón. No sé, pensé que era que simplemente que estaba en rojo tan pronto, siendo una curva tan rápida, en plan, a cojones. En plan, ¡uh! ¡Uh, esto no es para tanto! Y sí que era para tanto, sí. Igual que esta. Y esto es la entrada a la base, creo. ¡Oh! Arrasante, peligroso. Esa tentadora línea de conos para ser tirada. Pues fíjate, va a ser de los pocos circuitos. Gracias a esa enorme recta trasera, es de los pocos circuitos que sí 120 kilómetros a la hora. Y eso ha sido, después de la primera vuelta, estando detrás de Shin durante seguramente más de un kilómetro. Bueno, y más de dos. Y luego estando con el enorme error ahí. Es que no sé, no tenía yo esa sensación, que fuera a ser así. No aprendo, ¿eh? Error en la misma misma curva. Bueno, aquí es un poco caracolillo este. Las curvas consecutivas hacia la derecha, en su mayoría. ¡Ah, buena leche! No, si, seré capaz incluso de empeorar lo que lo he hecho en la vuelta anterior. He empezado el campeonato muy bien, con incluso eso, una prueba con cero de daños y todo. Me hace que haber otra también, eso, con muy pocos. Bueno, este ya estoy en cinco y todavía me faltan casi cuatro minutos de carrera. Bueno, cuatro minutos, me faltan ahora justos. O sea, la verdad es que es una pista bastante interesante. Por ejemplo, esto se hace un poco monótono, ¿no? Para generarlo. Y la verdad, eso, que la recta larga que va en una zona de tierra, pues la verdad me resulta completamente imperdonable. Pero por lo general, puedo decir que está bien. No sería una completa mentira. Quería medias. Aparte, por ejemplo, eso, la siguiente sección también es medianamente divertida. Toda esa zona tan bacheada que... Aquí una vez te sales de la base. Bien. Es que es tan complicado alinear también para esas puñeteras. Uy, bah, hablando de alinearse. Le he pegado muchísimo a la derecha. Bueno, pues la verdad es que se hace una vuelta de mierda. ¿Para qué negarlo? No me extrañaría que la vuelta rápida fuera la anterior. Bueno, a ver, si no soluciono lo del accidente en la zona de tierra, la vuelta rápida va a ser la primera. Mira, si la soluciono sí que puedo tener alguna opción de mejorar. No muchas, pero alguna. Vamos a ver, vamos a ver esta zona. Quiero recordar eso que... Bueno, para ver una referencia de eso. Antes hemos entrado a la recta de atrás en 4.14, creo que ha sido. Que luego no he calculado el final de la recta por culpa de eso. Les va a poner de la zona de tierra, pero... ¿Qué queréis? Un accidente mortal lo tiene cualquiera. Bueno, a ver, es básicamente poco después de esto. Vale, ahí ha habido un momento que ha sido en plan... Tengo que dejar de atacar esta curva porque si no me como el muro este de cemento. Pues puede haber un medio segundo o incluso un segundo de ventaja hacia esta nueva vuelta. Pero bueno, es muchísimo menos diferencia de la que debería ser. Esta zona de la verdad es que es ciertamente espectacular. A ver, si no es perfecto... Son casi 30 segundos lo que ha estado entre las dos curvas. Muchísimo mejor esta. Wow, 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 wow. Venía tan rápido gracias a la buena pasada de la curva anterior... Que he llegado a esa S que antes no me ha supuesto ningún problema con la duda de, bueno... ¿La haré bien o no la haré? Y voy a mejorar la vuelta por casi 6 segundos. Y bueno, voy a ver como están de ventaja... Bueno, no bastante, pero bueno... Suficiente. Está bastante bien, está bastante bien. Estir de nuevo último. Ay, manolete, manolete, si no sabes pa' qué te metes. Y bueno, pues guardo porque en el siguiente episodio seguiremos con estas carreras de Profeo Internacional. ¡Nos vemos!